Había ganas ya de hablar de Primera RFF en el canal y lo vamos a hacer del mercado de fichajes Vamos a hablar de los que son, para mí, los 10 mejores fichajes hasta el momento en la Primera RFF ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal, si aún no me conocéis, si sois nuevos en el canal Suscribíos aquí abajo para no perderos nada y activad notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo vídeos Además, si queréis más vídeos de la Primera RFF, la forma en la que yo lo puedo saber es dejando un like Si este vídeo llega a 400 likes, hago más vídeos de Primera RFF, fichajes, noticias, lo que queráis 400 likes Vamos con ese top 10 fichajes, voy a empezar por un fichaje que se ha hecho hace poco Que es el de Quique Rollo por el Sabadell Me parece que el Sabadell ha firmado un porterazo, estaba en el club deportivo Badajoz Se va con destino a Sabadell, tiene el listón alto en Sabadell Porque de ahí se ha ido Ian Mackay, que es otro porterazo Pero creo que en este caso pueden estar tranquilos en la zona catalana Porque allí se va un porterazo, se va un profesional como la Copa de un Pino Y un jugador que en el Badajoz destacó en la portería Tanto en el aspecto profesional, también como en el de capitán, como en el de persona Se va un auténtico crack desde Badajoz hasta Sabadell para cerrar la portería arlequinada Vamos con más Álvaro Romero continuarán en Algeciras, pero este es un fichaje Es un fichaje señores, porque Álvaro Romero pertenecía a Unionistas Y finalmente Algeciras y Unionistas han llegado a un acuerdo Y Álvaro Romero queda vinculado hasta el 30 de junio de 2023 como jugador de Algeciras Ya demostró allí su valía, ya demostró que encara, que se va, que regatea Que no le tiembla el pulso a la hora de buscar el 1-1 con el lateral, con cualquier defensor Y es un jugador que a mí me encanta Un jugador que yo lo digo siempre, me encantaría verlo algún día en segunda división en la Liga Smart Bank Me encantaría que llegara Álvaro Romero a la categoría de plata Ha despuntado ya varias temporadas en segunda división Velo, que ahora será primera RFF Y yo tengo ganas de verle la categoría de plata Así que Álvaro Romero también uno de los grandes fichajes en este top 10 Vámonos a la defensa del Badajoz Porque allí han cerrado la llegada de Pardo Central veterano, central experimentado y central de garantías El que ha conseguido firmar el club deportivo Badajoz Además puede jugar también por delante como pivote Es muy contundente, tiene una contundencia tremenda Y a mí me parece un cerrojo para la defensa del Badajoz Ya estuvo en el Extremadura, Ibiza Un jugador que conoce muy bien la categoría también Que conoce muy bien el fútbol español Y que yo creo que le va a venir muy, muy bien al club deportivo Badajoz Pardo, es que me parece un central tremendo para la primera RFF Central de garantías, lo que digo, para el club deportivo Badajoz Si seguimos en Badajoz, mira, no me voy a ir de allí Porque también han cerrado la contratación de Adri Cuevas El que fuera futbolista del Sabadell llega al club deportivo Badajoz Me parece otro fichaje extraordinario para el equipo extremeño Extremeño es un medio centro que abarca muchísimo campo Porque puede llegar tanto a la creación del juego Como a la zona defensiva Como aparecer en ataque como segunda línea O sea, es un centrocampista de esos que llega a todo O sea, puede crear, puede destruir E incluso puede llegar a área rival Así que el club deportivo Badajoz ha firmado a un futbolista Que te va a abarcar todo el centro del campo Y que ahí en esa zona central se mueve a las mil maravillas Y se encuentra muy cómodo Gran fichaje, lo que digo, del club deportivo Badajoz Gente, muy importante Estoy haciendo directos todos los días En la plataforma morada Tenéis aquí mi nombre de usuarios En el 98 y también en la descripción Os dejo el enlace para que me sigáis Es importantísimo porque ahora estoy todos los días A las 2 de la tarde allí Con informativos futboleros Así que a las 2 de la tarde estoy ahí Seguidme y así no os lo vais a perder Pero seguidme, corred porque es súper importante Que ahí estamos todos los días Que estamos haciendo cosas muy chulas No os lo perdáis Saliéndonos de Badajoz Saliéndonos de Extremadura Vamos a dar un salto Y nos vamos a ir a Santander Porque allí yo os traigo dos fichajes Que son puerta grande o enfermería Que pueden salir o muy bien O te pueden salir muy mal Son dos incógnitas Dos jugadores que la rompieron en su día Pero que ahora mismo Pues en los últimos tiempos No han sido aquellos futbolistas Que sí que vimos en otro tiempo pasado ¿Vale? Uno de ellos es Jack Harper Jack Harper es un grandísimo jugador O al menos lo demostró En el Málaga Club de Fútbol Aquella temporada Creo que la 18-19 Que en la Rosaleda Hace un temporadón Jugador muy fuerte Luchador físico Muy buen jugador en ataque Pero Desde aquella temporada En el Málaga Club de Fútbol Yo creo que no hemos vuelto Perdón No hemos vuelto a ver A ese Jack Harper ¿No? Ese Harper del Málaga Que maravilló esa temporada De verdad A mí me gustó muchísimo Luego Tiene diversas experiencias Creo que está en el Cartagena También Pero no No acaba de ser ese Ese jugador Que vimos en la Rosaleda Vamos a ver Si en el Racing de Santander Consigue Volver a mostrar Esa versión Que ya se vio de él En la ciudad andaluza En la Costa del Sol Hombre Si consigue esa versión Obviamente es un fichaje Extraordinario para el Racing Para el equipo del Sardinero Pero claro Si no llega a esa versión De Jack Harper Pues no será Ese gran fichaje Lo mismo digo Con otro jugador Que ha firmado el Racing de Santander Que además lo conozco Muy bien Es Carlos Castro Si hablamos de Carlos Castro Pues en el Sporting de Gijón A mí fue un jugador Que sí que me gustó Tuvo tramos Muy muy buenos En el Sporting Llegó a jugar incluso En primera división Pero desde que se fue Del Sporting No volvió a alcanzar Ese nivel Que sí que se le vio En el equipo rojiblanco A mí me parecía Un buen delantero Muy aprovechable Sobre todo en su etapa Lo que digo En el Sporting Marcó goles Tanto en segunda Como en primera Pero a raíz de que se va Bueno Gran fichaje El que han hecho En el Castellón Madre mía Fichaje estrella Para la primera de RFP Es el de Pablo Hernández Mítico Pablo Hernández Jugador Castellonense De 36 años Que estaba En el Leeds United Donde tuvo Bueno su experiencia Más reciente Fue en la Premier Ha rescindido con el Leeds Y llega Al Castellón Para devolverle Al Al fútbol profesional A la segunda división española Son 36 años Lo que tiene ya Pero vamos a dejarnos de tonterías Es una estrella Es un crack Para la primera de RFP Es un fichaje Muy top O sea Es un fichajazo A pesar de esos 36 años Para jugar en primera de RFP Yo creo que es un Un fichaje Extraordinario El que ha hecho El Castellón Llega lo que digo Desde el Leeds United Y vamos Si está a su mejor nivel Es un fichaje determinante Un jugador que te cambia partidos Y un jugador Que te decide encuentros Pablo Hernández Es un Vamos Un fichaje Extraordinario Para Para el Castellón A mi me gusta muchísimo Y me sorprendió incluso Que llegase Un buen Buen refuerzo Más refuerzos por ahí Bueno el de Galder Cerrajería También me parece muy top Medio centro 32 años Que llega A la cultural leonesa Desde el Burgos Recordemos que Lleva dos ascensos A segunda división En tres años Fue un jugador importante En el Burgos Pero bueno Al final Entiendo que Jugando en segunda Quizá el Burgos Busca otra cosa No lo sé Me parece que para la cultural leonesa En primera de RFP Es un gran refuerzo Y que lo va a hacer muy bien Yo creo que lo va a hacer muy bien Estaría contento Si fuera de la cultu Con esta contratación 32 añitos Medio centro Que yo creo que va a hacerlo muy bien En la cultura leonesa Y cerramos con dos fichajes Del Deportivo de la Coruña Que a mi me ha gustado mucho Uno es su entrenador ¿Por qué? Pues porque oye Tiene dos ascensos Desde segunda La vea segunda O sea Ya estuvo en el Miranda Lo ascendió Estuvo en el Cartagena Lo ascendió Y si llega al Deportivo Veremos si es para ascenderlo No es otro Que Borja Jiménez Gran refuerzo Para el banquillo Luego veremos A ver La temporada será La que marque eso Pero a priori Es un buen entrenador Es un buen refuerzo Para el banquillo El Deportivo Y lo que ha natado Sobre todo Fader mía Es la portería O sea El Deportivo Ha firmado Un porterazo Como es el mítico Ian Mackay Viene de hacerlo Muy muy bien En el Sabadell Pero muy muy bien Es un Grandísimo guardameta Yo pensaba Que iba a jugar En segunda división Soy totalmente sincero Pensé que Ian Mackay Iba a apostar Por la segunda división Porque no creo O sea Es que da el nivel Da el nivel No Es que es De los porteros destacados Si está en segunda división Es un porterazo Que al final se va al Deportivo Primera RF Gran movimiento del Deport Porque ata O sea Pon un cerrojo La portería Con ese tío Es buenísimo A mí me encanta Ian Mackay Que lo ha firmado El Deportivo de La Coruña Hasta aquí el vídeo De mi top 10 fichajes Si tú tienes Fichajes diferentes Pues aquí abajo En comentarios Me los puedes dejar También dejar un me gusta Para llegar a esos 400 likes Suscribirte Activar notificaciones Y ya nos vemos En el próximo vídeo Chao